¿Sérums para el día o serums para la noche? Oye, oye, despacio cerebrito. ¿Cuál será mejor utilizar en mi rutina de día o en mi rutina de noche? Si estás armando tu rutina de cuidado facial justo ahora, este es el video que estabas buscando porque así podrás ir incluyendo todo sin que se te quede ningún producto por fuera. El serum de vitamina C, el retinol, la niacinamida, cómo utilizar cada uno, te lo voy a contar todo en este video. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba LifeGly. Vamos a comenzar, caritas hermosas, que este video está muy bueno para que aprendas a incluir el serum de día o de noche. Yo soy Gly y esto es LifeGly. El serum de vitamina C se utiliza de día o de noche. Mejor de día, siempre de día para conseguir los mejores resultados. Este es un serum que podrías utilizar también por la noche, pero por el día es cuando se activará mejor, sobre todo para proteger y cuidar tu piel. Se activa con los rayos solares, haciendo un escudo protector de tu piel y combinado con tu protector solar. No hay mejor protección, no hay mejor combinación para tu piel durante el día. Todavía existen dudas de que si se puede utilizar por el día. Hay algunas de ustedes que me dejan en los comentarios que tienen miedo porque han escuchado que la vitamina C por el día mancha y que mejor la utilizan por la noche y no, para nada, no mancha. Al contrario, te va a cuidar y a proteger de las manchas. Te cuida de los radicales libres, protege tu piel, va a cuidarte justamente de esas manchas que podría producir el sol. Además, hace que tu piel tenga un tono más parejo, más luminoso, más brillante, con un glow maravilloso. Y la verdad que si tú no has incluido, el serum de vitamina C es el momento de hacerlo. Así que por el día será el mejor momento de sacarle todo ese provecho a los ingredientes que contienen estos maravillosos serums de vitamina C. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Así que aquí tienes dos opciones maravillosas, una que es más económica y la otra un poco más costosa. Ya luego tú eliges la que más te convenga y comienzo con esta de la marca Derma E, que es una línea vegana y la verdad funciona súper bien. Este serum, además hidratante para la piel, contiene un poco de protección solar con un SPF de 45 y la verdad que sería una combinación perfecta entre la vitamina C y el protector solar. Y otra de las opciones es esta de la marca Drone Elephant, que saben que es una de mis preferidas de siempre, una de las que más utilizo siempre en mi rutina de día. Me encanta porque combina el ácido ascórbico con el ácido ferúlico, lo cual hace que la vitamina C sea más estable, no se oxide tan rápido y el producto sea un poco más consistente para que dure un tiempo mayor y la verdad que cómo protege, cómo cuida tu piel. Pero cualquiera de estas dos opciones, esta pudiera ser para comenzar y si estás buscando otra opción para seguir al siguiente nivel, tienes esta. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. El serum de retinol se utiliza por el día o por la noche. Por la noche. Siempre de noche será de mucho más beneficio para tu piel. Por el día no es recomendable porque podrías irritar tu piel con los rayos solares. Recordemos que el retinol tiene muchísimo poder en tu piel, es capaz de hacer una renovación celular, tu piel queda como más expuesta y no es una buena combinación exponernos con el retinol por el día. Por eso siempre es recomendable en tu rutina de noche porque recordemos que por la noche le dejamos la posibilidad a que el ingrediente actúe sobre la piel haciendo esa renovación celular, evitando las manchas, evitando y previniendo líneas de expresión y arrugas. Si tienes acné te ayudará a controlar el acné. La verdad que tiene muchos beneficios en tu piel y si ya tú estás teniendo alguna de estas condiciones en tu piel es el momento de utilizarlo pero siempre en tu rutina de noche y muy importante, por el día entonces vas a utilizar siempre tu protector solar. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Así que te muestro dos de mis opciones favoritas de serums de retinol. Una que es un poco más económica que es esta y esta que es un poco más costosa pero ambas funcionan muy bien en tu piel. Ya luego tú decides cuál elegir. La primera es esta de la marca Derma E que la verdad me gusta mucho. Y si no has probado el retinol créeme que con esta puedes comenzar. Pero si estás buscando un siguiente nivel de retinol no dudes que esta opción de la marca Murat es excelente, efectiva y deja muy buenos resultados. La verdad que esta yo la he estado utilizando por el último año casi muy seguido, muy constante en mis rutinas y sí he visto los cambios y los efectos en la piel. Es un poco más costosa pero vale mucho la pena. Igual. Quiero dejarte ideas de este y todos los productos que estoy mencionando en este video aquí en mi página web www.lifeglide.com ¿Acaso no lo viste venir? Y por último el serum de niacinamida se utiliza de día o de noche. En cualquier momento puedes utilizarlo en tu rutina de día o de noche y no hay ningún problema al contrario este es uno de esos serums súper gentiles que puedes utilizarlo en todo momento porque recuerda que la niacinamida tiene muchísimas funciones en la piel como ayudarte a controlar las irritaciones a calmar tu piel sensible a controlar el sebo de la piel a controlar esa grasita que no nos gusta en pieles mixtas o grasa pueden utilizarla todo tipo de piel incluso pieles muy sensibles pieles con rosácea la verdad que es un serum súper multifuncional que todos además a cualquier edad podríamos utilizar así que ya es el momento e incluso si no sabes por cuál serum comenzar este sería uno muy conveniente así que sin ningún problema podrías utilizarlo en tu rutina de día o de noche y además lo mejor y lo que más me encanta es que podrías combinar el serum de niacinamida con tu serum de vitamina C por el día y el serum de niacinamida con el retinol por la noche no puedo argumentar nada ante esa lógica así que te dejo dos de mis opciones de serums de niacinamida las que más he estado utilizando en los últimos meses y comienzo con esta que es un poco más económica de la marca Derma E pero lo que más me encanta de esta es que además de la niacinamida combina otros ingredientes como los prebióticos y probióticos así que sería como un complemento de varios ingredientes que pueden aportarle muchos otros beneficios a tu piel y también tengo la opción de la marca Glow Recipe que ya he estado utilizando en el último año y la verdad me encanta su textura tan ligera tan fresca cómo se siente tan suavecita en mi piel cómo se absorbe tan rápido cómo le podría encantar incluso a una piel mixta o grasa porque no se va a sentir pegajosa ni pesada la verdad que esta opción o también esta con cualquiera de las dos puedes comenzar adoro los finales felices viste que fácil viste que práctico yo estoy segura que a partir de hoy vas a armar la rutina perfecta según la necesidad de tu piel antes de irme del video te invito a que te suscribas a mi canal activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos regálame un like y comparte el video para que llegue esta información importante a muchas más personas y gracias a todas ustedes caritas hermosas por estar conectadas conmigo siempre les dejo un abrazo muchos cariños y besos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!